¡Venga arriba! Que este sea el stand en clave gay que más marcha tiene. ¡Woo! ¡Vamos! Al cámara esta noche le voy a montar un pollo que se bandera. Te he estado buscando el posto de París en Nueva York. Ya te he estado amando el sueño y si ahora quiero lo mejor. Porque a tu lado sé que conseguiré la felicidad. Porque a tu lado sé que conseguiré la felicidad. Y no malo de quejar para estar a tu lado. Te he estado buscando el posto de París en Nueva York. Al hombre que hace mirar, que me hace despertar, sentimientos de verdad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!